wow está padrísimo aquí es el río colorado de aquel lado es arizona y de este lado del río es california aquí hay muchos burritos mira que hay una bajadita hay una bajadita por si quieres aquí puedes acampar de día mira las escaleras puedes acampar o hay una playita mira aquí puedes acampar de día hoy está padre aquí mira wow oh my goodness puedes acampar de día y si sabes nadar wow mira lo que descubrimos guau está cool fly hey tengan cuidado cuando vengan pero tienen espinas guau está padrísimo aquí ay me espiné mira está padrísimo este lugar aquí puedes venir y tocar hasta el agua mira al parecer está permitido tocar el agua el agua está buenísima aquí estamos de este lado es california y de aquel lado es arizona este es el río el famosísimo río colorado te invito a que lo conozcas aquí este lugar donde nos estacionamos es gratis puedes estar todo el día gratis solo que no puedes quedarte en la noche pero hay lugares donde te cobran 5 dólares si es que lo encuentras te puedes quedar en esos lugares de 5 dólares pero además si no lo encuentras pues hay muchos lugares donde acampar por allá del lado de arizona te das la vuelta por acá te das la vuelta del río y vas y acampas por allá puedes acampar gratis en el desierto está padre también ok mi gente bonita pues gracias ya descubrimos otro lugar aquí luego les dejo les dejo la descripción de cómo se llama el lugar aquí estamos en california donde nos quedamos a acampar se llama cross road campground 5 dólares cobra pues está bien padre lugar mira la gente se la pasa bien padrísimo ahí está esta fue una aventura más con el presentador bipolar pues ya nos vamos se acabó el paseo y ya nos regresamos para california mira está padrísimo está muy bien aquí para acampar son lugares secretos que si tú sabes cómo llegar aquí vienes y aquí hay como un deck está todo quebrado pero está bien para poner una toalla acostarse ahí y pasársela padrísimo ok pues ahí está mira acampando la vida es más bonito disfrutándola de una manera con la naturaleza era agua fresca el agua está súper fresca está bien bonita está profundo aquí yo creo que es recomendable traer algo para un salvavidas por si te llegas a caer un chaleco salvavidas es importante está bien bonito gracias mi gente bonita gracias a todos los que me apoyan y se suscriben en mi canal de facebook de youtube de instagram estoy como el presentador bipolar amnos pues para una nueva aventura gracias gracias aquí están los escalones tienes que subir hacia arriba pum 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 aquí estamos en la en la rv allá hay unos burritos mira ahí está la rv la que nos lleva y nos trae en una aventura más ahí está la daisy allá fueron a darle de comer algunos burritos allá están los burritos oh allá están los burritos uff uff uff